Gracias al Ministerio de Telecomunicaciones, se ha logrado incorporar el proyecto de conectividad de INABON, uno de los programas pilotos, con una inversión bastante alta. Entonces, se ha contratado una empresa, Digitec, que ha ido con la implementación de las antenas en todos los sitios que necesitaban para cubrir la cobertura del canto INABON. Son 62 escuelas que están en este proceso, entre colegios y escuelas, y la necesidad más importante es que el ancho de banda es mínimo, es 2 megas, y necesitamos un mínimo de ancho de 4 megas, más la instalación de fibra óptica en todo el proyecto. Bueno, hemos conversado con los asesores del señor ministro y con la persona que le delegó a INABON para revisar la red. Entonces, pensamos que hay la posibilidad de que se dé esta apertura, porque obviamente si no, el sistema no va a funcionar eficientemente. Creemos que es necesario que el sistema funcione, estamos muy de acuerdo con la propuesta de conectividad, es necesario implementar las nuevas tecnologías hacia la comunidad y hacia las parroquias, y en este caso sería importante porque la repercusión que tendría el acceso a lo rural en el tema de equidad que se está planteando en el tema de conectividad, el resultado sería positivo en el caso de INABON.